Amigos, les habla como siempre Denny Medrano y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu inglés, tu francés o tu español. Tengo el mejor precio de mercado así que no dudes en enviarme un whatsapp al 679-782-371. Estoy disponible de lunes a lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Perdón, los domingos no laboro pero puedo ayudarte a través del teléfono, telefónicamente. Ya sabes que mis clases de inglés son presenciales, vía telefónica, sky o presenciales.